Hay algunos hombres malos, hay algunos hombres buenos Hay algunas miras, que no miran nada, que olvidaremos Hay algunos que se duermen, en sus viejos laureles Hay algunas mujeres, que los quieren, para siempre En el fondo de mi casa, tengo un árbol de la vida Regaré con salida, las raíces escondidas Algunos hombres apenas si nacieron Los hombres no se hicieron para ser prisioneros Porque algunos hombres buenos, hay que lo siguen siendo Algunos hombres son buenos, porque tienen miedo Hay algunos hombres lejos, y una pata de conejo Siete años de espejos, de pedazos rotos, de los corazones Hay algunos que despiertan, a sus recuerdos dormidos Hay algunos amigos, que me esperan, por perdidos En el fondo estamos solos, en un desierto de gente Pero hay que ser muy valiente, apretar los dientes a la soledad Algunos hombres son buenos carpinteros Los hombres no nacieron para ser prisioneros Porque algunos hombres buenos, hay que lo siguen siendo Algunos hombres son buenos, porque tienen miedo Algunos hombres son buenos, algunos hombres menos Hay algunos hombres buenos, algunos hombres menos Y nunca diremos, que olvidaremos Tres monedas en la fuente Mucha gente indiferente Mucha uña y mucho diente Tres monedas en la fuente Permanente Permanente Para siempre Johnny tiene una pistola Ya dejó la Coca-Cola Hay algunos hombres buenos Y pocas mujeres de solas Algunos hombres son buenos carpinteros Los hombres no nacieron para ser prisioneros Porque algunos hombres buenos hay que los siguen siendo Algunos hombres son buenos porque tienen miedo Algunos hombres buenos hay que los siguen siendo Algunos hombres son buenos porque tienen miedo Gracias por ver el video